Ya sabían todo, Televisa y Juan Osorio y Ñurca y todos, qué horror, porque estaba haciendo la novela justamente con Susana González, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba. Hace unos días, Itatí Cantora le aseguró que para ella fue una sorpresa enterarse del romance entre Eduardo Santamarina y Susana González en el 2003, cuando el actor aún estaba casado con ella. Por eso, ayer a su llegada a un evento, la prensa no dejó de preguntarle por el tema. Fuiste la última en enterarte de que no, pues, eras una tercera vez. María, a ver. Y al notar su incomodidad, pues iba acompañada por su hija María de 11 años de edad, entonces le preguntaron por la actual esposa de Santamarina, Mayrin Villanueva. Nuestras semanas entrevistamos a Mayrin y se les envía en el odio, eres una gran mujer. ¿Cómo queremos a Mayrin? Mucha. ¿Y cómo queremos a Julián? Mucha. La tengo muy bien entrenada. Una troqueta, María. Mayrin es hermosa, te digo una cosa, y Julia la amamos. Besos a Julia. ¡Hola, Julia! Que además está hermosísima. Besos a Julia, María. Es muy chistoso, ¿no? Es muy controversial decirlo, ¿no? Pero sí se encontró una gran esposa. También fue cuestionada si en algún momento llegó a conocer a Luis Miguel. Mira, fíjate que a Luis Miguel ya lo conocí, pero ni me acuerdo, porque sí estaba muy chiquita. Entonces mi papá conocía muy bien a su papá. De hecho, en Acapulco nos íbamos a reencontrar ahora. Y bueno, la cosa es que yo ya no pude ir, pero me invitaron, me invitó Luis Miguel y ya no pude estar con él. Me encantaría. Bueno, es como si lo conocieran en persona, porque ha cantado muchas canciones de mi padre. Y seguramente es una persona muy interesante, ¿no? Muy padre. Además, he hablado con Araceli Arambula y ella me cuenta de cómo es Luis Miguel. Que no le pasa pensión para los hijos. Y ahí no llego, ¿eh? Fíjate que no, ¿para qué? Habiendo tantas cosas bonitas de las cuales hablar. ¿Para qué hablar de las malas, no? Está bien. Antes de las 10 de la mañana, el helicóptero donde viajaba Kobe Bryant junto a su hija Gianna, de 13 años, y otras seis personas, se estrellaba contra una colina de la ciudad de Calabazas, en California.